hola hola buenas tardes gente maravillosa soy ana artemixa y estoy retransmitiendo desde españa para los directos del textil así que bienvenidos a todo el mundo a los directos del textil hoy no estoy nerviosa porque realmente no tengo mucho que hacer solamente tengo que hablar buenas tardes a todas las que os estáis uniendo voy a dar unos minutitos para que os conectéis y así poder ver la masterclass de olga de inventando baldosas amarillas que nos va a ser la técnica de la cianotipia estoy bueno es que cuando pensé en lo de los directos de esperar que me estoy viendo yo en la tableta por si hay algún problema que no tengo consorte no la vaya no la vaya a liar bueno que lo que os decía que en cuanto supe que iba a hacer los directos del textil pues rápidamente llamé a olga que realmente la conozco hace pocos meses porque alguien de vosotras me dijo tienes que seguir a esta chica que te va a encantar y bueno pues la gente por ahí como es como yo pues enseguida me dijo que sí yo pensé que esta mujer me va a decir que sí oye pues me dijo que sí que nos iba a enseñar la técnica en directo y la verdad es que en todos estos meses que llevo siguiéndola pues me encanta todo lo que hace es como bricomanía ella quita el óxido y le digo yo pero porque lo quitas que hay que ponerlo yo lo pongo todo es pues yo creo que no yo creo que va a ser el principio de una bonita amistad porque me parece un crack así que bueno voy a ver lo que me decís por aquí y eso bienvenido a todo el mundo gracias por estar un domingo con tanta calor pues eso viéndonos os estoy muy agradecida ya sabéis que este directo es el tercero de los directos del textil próximo domingo no habrá directo estaremos en el new y ya el último directo será el 30 de julio en principio digo en principio porque creo que voy a liar a otra persona también para que haga otra cosa que yo no sé hacer ya sabéis que yo cuando no sé hacer las cosas llamo a la gente pues eso bueno os voy a leer a ver qué me contáis bueno ya veo ya ya lo de la camiseta ya la tengo preparada ahora mismo para deciros como la como la he hecho o sea no sé lo que si he metido la pata por ahí hablando no sé lo que me estáis diciendo sí sí la camiseta ya la tengo preparada que me habéis preguntado por por privado que como me la he hecho y ahora os cuento bueno antes de nada daros las gracias por todo el apoyo por toda la participación estamos a día 16 por cierto felicidades a todas las cármenes yo también me doy por felicitada porque os voy a contar un secreto mi segundo nombre es carmen soy ana carmen mi madre se llamaba carmen la mujer pues ya sabéis que en españa es costumbre de ponerse dos nombres pues yo eso así que muchas felicidades a todas las las cármenes y ya no sé lo que ya no sé lo que estaba hablando porque me he ido con lo de de mi nombre bueno que es el tercero de los directos si alguien que es nuevo pues que se vaya a ver todos los todos los directos a ver lo que estáis diciendo si carmen pérez que eso ya sé lo que está se me ha ido la olla que muchas gracias por todo el apoyo estoy emocionada o sea que gracias gracias de corazón por acompañarnos este este mes a todas las chicas de new y en concreto a mí que soy la que la que piloto ahora ahora os digo de cómo he hecho la camiseta que es muy sencillita y eso que gracias de corazón por haber recibido tanta participación y aún quedan dos semanas y yo como no me está como estoy teniendo un mes un poquito complicado con el trabajo no me está dando tiempo de hacer todo lo que querría hacer así que yo no recojo los barretulos del textil y yo seguiré sea caso en agosto venga que os voy a contar lo de la camiseta os cuento la historia me había comprado estos pantalones en la rebaja y no tenía nada con qué ponérmelos y tenía esta camiseta vale que me apretaba mucho vosotros me marcaba mucho vosotros ya entendéis lo que quiero decir por lo cual no era nada cómoda era monísima es monísima pero no 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 me sentía cómoda vamos a dejarlo ahí entonces esta noche que es lo único que he hecho todas las semanas manualidades digo y tú pues te coge la camiseta a conjunto de tus vaqueros nuevos y he utilizado este stencil vale que es de cabez he apuntado la referencia y luego os la pondré pero si queréis ya tomar nota os la digo este stencil está así en grande porque yo lo cogí en grande para una cosa que llevo en mi cabeza pero que no me ha dado tiempo de hacer la referencia es gcss o sea gerona castilla sevilla sevilla 006 antes de que nadie me pregunte es este stencil y simplemente le he puesto la fashion naranja a la vez que le ponía el stencil le he puesto misión y luego con este foil blanco recordad que hay foil de muchas las de muchas maneras de todos los directos que hay anteriores y con la pasta de misión he puesto foil blanco y no sé si se aprecia que da un efecto desgastado súper chulo y además brilla es que no sé si vais a ver tiene un brillito de del propio foil y la fijaros qué cosa más sencilla y tan mona o sea así desgastadita esto blanco es porque a la vez que le ponía la pasta naranja le he metido en mixtión todo mezcla y yo y lo he puesto con el foil y veis ya me disimula todo y tan mona os gusta la camiseta son cinco minutos de o sea son cinco minutos y yo he pensado al hilo de otra chica quiero decir que a lo mejor estos directos estábamos diciendo pues coges de vuestro vestuario de vuestro armario cosas viejas cosas no sé qué pues no es que si le queréis dar otro aire como a mí que no me sentaba bien pues hoy lo tapo y ya no se ve nada otra chica también que ha hecho hoy un vestido pues dice que es que el vestido era muy soso y le ha puesto así dos tiras rosita no sé qué pues una monada o sea también pueden ser cosas nuevas que por lo que sea o tapar una mancha y hoy tengo un mono vaquero una monada pero eso tiene tiene una mancha aquí que no hay manera de sacarla pues lo tunearé así que no solamente cosas usadas también pueden ser cosas cosas nuevas que le queráis dar una segunda vida voy a leeros a ver la camiseta ya os la enseñó que ya venía yo preparada porque porque ya sabía que me la ibais a liar con la camiseta para que lo quita bueno hay gente olga que conoce a olga desde hace muchísimo tiempo bueno 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 yo creo que ya estamos mucha gente así que os estoy leyendo eh vale 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 a ver a ver que os estoy jolines si habláis si habláis más que yo y es decir vale ya veo que os gusta recordad que todas las que estéis participando os pongo en historias y luego hay un botón de destacados vale y sin más porque yo he venido aquí a escuchar voy a invitar a a olga ya sabéis que el formato del instagram es un poco incómodo pero luego lo podréis ver ella también tiene un tutorial en youtube luego lo lo enlazaremos vale de la cianotipia y ya voy a invitarla para que ella nos enseñe un comentario último recordad que yo estoy pidiendo en el reto sobre una superficie textil que utilicéis pinturas o pastas cadens es decir hoy en este con esta técnica de la cianotipia no vamos a utilizar esos proyectos es decir que si queréis entrar en el reto pues bueno pues aparte de eso le ponéis algo más porque claro estos productos químicos que también os los enlazaré ahora en el directo pues no son de la de la tienda que nos patrocina que es el new the lab vale venga voy a ver si está por aquí gracias gracias y bienvenidos a todo el mundo a los directos del textil a ver si hola que tal que tal que tal me encanta tu camiseta yo quiero una es bonísima super chula si si es muy bonita que sencilla y que discreta que voy hola es el mismo color que el pantalón como lo has conseguido tanto perdona yo soy una mujer a juego yo me hago todas las cosas a juego desde pequeña yo cuando era pequeña hola en el pueblo las madres que cosían y todo esto que no bueno yo soy de pueblo entonces me hacían los vestiditos de verano a juego de mis muñecas hola yo tenía mi vestido con mi muñeca yo ya claro yo a juego a mí me encanta que muchas gracias hola a todo el mundo hola que tal oye felicidades a las cármenes que también felicidades que seguro que hay muchas cármenes por ahí sí muchas en españa muchas muchísimas gracias por invitarme muchísimas gracias por compartir este ratito con vosotras no 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 gracias a ti por aceptar sin casi conocerme así que es de agradecer hombre a mí lo que me gusta yo lo que enseguida que te gusta disfrutar de lo que haces y eso al final yo creo que nos une a muchas personas el amor por todo lo hecho a mano por descubrir cosas por por experimentar a mí me encanta cuando empiezas a experimentar a probar cosas porque disfrutas tanto con con esas probaturas que haces que es maravilloso y yo creo que al final que es lo que queremos hacer poder todos poder disfrutar con lo que hacemos y sobre todo si ya de paso pues aprendemos algo y hacemos algo bonito para casa o para nosotros pues entonces ya maravilloso maravilloso así que totalmente de acuerdo Olga porque aparte de pasárnoslo bien el sentido de la curiosidad nos nos inquieta mucho y tanto tú como yo estamos todo el día haciendo pruebas por ahí que algún día saldremos volando pues mira yo yo en esto antes era como más echada para adelante y me protegía menos no utilizaba mascarilla no utilizaba guantes y te vas dando cuenta que sí que es importante que mira lo que tengo aquí lo que tú dices al principio cuando empiezas eres como muy inconsciente y luego cuando y las razas de protección el otro día me pasó de un spray que era con disolvente o sea no era el 90% de las pinturas que yo utilizo son al agua era con disolvente y me saltó al ojo o sea bueno hay que tener cuidado hay que tener cuidado y después hay veces que empiezas a luchar no te das cuenta y lo que estás respirando pues evidentemente muchas veces no lo más apropiado para respirar entonces a veces simplemente pues con un pelín de esfuerzo pues también estás invirtiendo en tu salud que es importante claro no sé y lo que tú dices yo creo que al principio eres mucho más inconsciente pero conforme vas controlando los productos como reaccionan yo tengo un extintor que ahora no sé si funcionará debajo de aquí del camastro habría que probarlo pero sí nos vamos moviendo más conscientes pero bueno eso está bien eso está bien no está bien ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? Yo quiero aprender la cianotipia Yo quiero aprender la cianotipia ¿Os cuento cómo es la cianotipia? Sí, por favor A ver, os he hecho como me apetece He traído como varias muestras para que veáis A ver, esto es una colcha que hice hace tiempo Y es para que veáis como diferentes formas de hacer la cianotipia Para que os hagáis una idea la cianotipia es una especie como de revelado Lo que estamos haciendo es igual que podemos revelar las fotos Lo que hacemos es revelar las imágenes que en vez de utilizar pues un carrete y el papel fotográfico Lo que hacemos es utilizar la tela como soporte en vez de papel Y en vez de la película, de la fotografía lo que utilizamos son objetos O también utilizamos acetato de tal forma que nosotros el producto lo aplicamos sobre la tela Pero lo podemos aplicar sobre el papel, sobre la madera Y cuando ponemos el objeto o el acetato encima El sol lo que hace es revelar esos productos químicos Cambia su color, se vuelven azul cobalto Y donde hemos puesto el objeto o el acetato Se queda de color blanco porque no llega la luz, porque no llega el sol y no se revela Entonces lo que estamos haciendo realmente es una especie como de revelar pero muy artesanal Muy a la vieja usanza Y lo que hacemos es jugar con los rayos del sol y con los productos químicos En este caso lo que hice fue poner una puntilla Aquí lo que hice fue poner hojas Qué bonito, qué bonito Aquí también puse como unas ramitas Y después lo que hice, que me hizo mucha gracia Era jugar también con la cianotipia, que es ese revelado con la luz del sol Y después con esto, que no sé si se ve Que es estampar, hacer el transfer de imágenes Aquí tenemos otro Utilizando el spray, el barniz en spray Que es posiblemente la forma de estampar imágenes más sencilla que hay en el mundo Que simplemente es aplicar el barniz en spray Sobre la... aquí este se ve mejor, ¿no? Que es blanco Sí Lo aplico sobre la imagen Y después con una cuchara le das sobre la tela Y queda así de bonito Eso es un transfer Pensaba que era un sello De todas las maneras creo que tú tienes un vídeo, ¿no? De transferir en textil Sí Es que realmente para transferir imágenes en textil hay bastantes técnicas Depende un poco de lo que quieras conseguir También depende de si quieres que sea en color, en blanco y negro Pues hay técnicas que son más adecuadas para una cosa o para otra También depende de lo que quieras hacer en el sentido de Si lo que tú quieres es estampar la imagen Estampar la tinta sobre la tela Pero que no quiere capa Sino que la tinta vaya directamente, ¿veis? Sobre la tela Y entonces la tela se queda Ya Tal O sea que no varías la textura de la tela Entonces sin duda alguna la técnica del barniz es la mejor En cambio si lo que tú quieres es hacer una especie como de pegatina Que se quede completamente nítida la imagen Que se vea perfectamente los colores Toda la imagen Hay unos papeles que están muy bien Que venden en Amazon en un montón de tiendas Esos son unos papeles que tú sacas en la impresora Aplicas calor Y quedan fantásticos Los hay para telas blancas y para telas negras En función de lo que vayas a hacer Y queda muy bien, muy bien Y además es súper sencillo Pero estás creando capa sobre la tela En cambio con esta forma Con esta idea técnica No creas capa Y la gracia que tiene es que Por lo menos para mí Con esta técnica del barniz Lo que haces son imágenes en blanco y negro Que tienen mucho contraste Y me hacía gracia pues jugar también Con ese contraste negro Con la cianotipia Que es ese azul cobalto Que a mí por lo menos me gusta mucho Tan bonito Precioso Es una maravilla Una maravilla esa colcha ¿Y qué necesitamos para la cianotipia? Pues a ver Es súper sencillo Lo que pasa que a veces Nos leamos un poco Con el nombre de los productos Y hay que apuntarlos Lo primero El soporte donde vamos a hacer la cianotipia Podemos utilizar como os decía Papel o madera Pero también en este caso Vamos a centrarnos Solo en la tela Y lo que vamos a hacer Va a ser utilizar telas Normalmente se suele utilizar algodón Pero podemos jugar Con diferentes tipos de tela Por ejemplo Si nos apetece hacer Con una tela de Una arpillera Una tela que tenga Una trama más gruesa También lo podemos utilizar Pero teniendo en cuenta Claro que va a quedar también Esa trama Que se va a ver A la vista Esa textura Os he traído aquí Por ejemplo Para mí una de las telas Más Más sencillas De encontrar Y después Que mejor queda La cianotipia Es Si tenéis en casa Alguna sábana antigua Así muy muy rota Muy rota Muy rota Pues con las sábanas antiguas Seguro que os queda Fantástica la cianotipia Porque además Si son telas De algodón Así usadas Se va a meter muy bien Muy bien el líquido Y después Cuando lo pongamos en el sol Se va a revelar muy bien Y se va a ver perfectamente La imagen Lo primero es la tela Que podemos utilizar Diferentes tipos de tela Pero sobre todo Si es tela de algodón Va a quedar seguro Que perfecto Yo no lo he utilizado nunca Que debería hacer alguna prueba A lo mejor Con un poliéster O con telas Que a lo mejor Estén más tratadas En un principio Yo normalmente Suelo trabajar con algodón Y me funciona bastante bien Y en camisetas de algodón Seguro que queda también Súper chulo Una vez que ya tenemos la tela Ahora pasamos A los productos químicos Que son los que van a reaccionar Con el sol Y son un poco La piedra fundamental De la cianotipia Vamos a utilizar Dos productos químicos A ver si se ve por ahí Este El verde y el rojo ¿Vale? Vale Luego los Como los tengo apuntados Luego los pondré Y como tú sabes Donde se compran Pues también Luego los enlazas O lo que sea Vale Si queréis De todas formas Para apuntar Es citrato verde Y prusciato rojo Tienen nombres más raros ¿Eh? Porque Realmente es Citrato férrico Amoniacal Y después Ferricinuro Por ejemplo Los nombres son bastante raros Y bastante difíciles Pero un poco La abreviatura sería Citrato verde Y prusciato rojo Y prusciato De hecho En muchas En muchas Tiendas De temas De bellas artes O temas De productos químicos Si tú ya vas Y preguntas Por los productos Que ellos utilizan Para la cianotipia Los tienen ya Preparados Porque es muy habitual Que la gente Cuando va Pida estos productos Para esta técnica Vamos a necesitar El citrato verde El prusciato rojo Y además También vamos a utilizar Agua destilada Vale ¿Vale? Que nos va a ayudar A hacer las mezclas Ya que funcione bien La mezcla Que reaccione bien Con el sol Y después Si queremos Lo estoy apuntando Yo sí Yo apunto todo Lo paso todo De todas formas Si queréis Además Hay un post En el blog Que yo creo Que está todo Súper detallado Para que no haya problema Incluso creo Que también está Hay una tienda En Madrid En la Gran Vía Que vende Es una tienda Centenaria Especializada En productos químicos Pero esta tienda Lo bueno que tiene Es que vende A nivel Yo creo que A todo el país A través de internet Entonces después Ya os dejaremos Si queréis El enlace Porque es una tienda Que está fantástica Para todo lo que es El tema Por ejemplo De El blanco de titanio Para teñir la cera Que también se utiliza Bastante Después si queremos Por ejemplo El tema Para hacer jabones Para hacer Ceras también En casa Todos los productos Químicos Que podamos utilizar En esta tienda Los vamos a encontrar Además sin ningún problema Además son muy majos Que también Esto es importante Dí el nombre Para que lo vayamos Apuntando Se llama Manuel Riesgo Manuel Riesgo Y creo que tiene Perfil en Instagram Pero lo tiene Bastante abandonado Que es MR Y no sé si es La fecha Desde cuando la abrieron Sí Me parece que era 1886 O algo así Puede ser Vale Bueno Las de Madrid Supongo que lo conocerán Las de fuera Pues podemos comprar online Y yo sí que quiero Esta semana Aquí también Cuando me lo dijiste Olga Pero no me ha dado tiempo De ir Hay una tienda Aquí en Zaragoza En el centro Que O sea Que es también De productos químicos No de manualidades Ni de bellas artes Seguro Y esta semana Cuando quiero Bueno Una noche de estas Me pasaré Tarde y noche Y voy a ir a preguntar Si existe Y también Me contaste Olga Que existía la opción En Amazon Que lo vendían ya hecho ¿No? Sí A ver Yo para las de Madrid Recomiendo Por lo menos Para cotillear Acercarse a Manuel Riesgo Porque es una tienda centenaria Tiene Un mobiliario Maravilloso Según entras Son todo cajones Bueno Es todo de madera Precioso Es una tienda Que solo por cotillear Yo recomiendo ir Y después Lo que tiene Manuel Riesgo Lo malo que tiene Es que Entras Y al final Pues picas Porque tiene para Tinte Claro Tiene para hacer tinte Tiene pues Como te decía Para teñir Tus propias ceras Entonces Vas Y al final Te dejas Te dejas Aquí la tarjeta A la puerta Vas A por la cionotipia Y te vas Con todas Técnicas De manualidades Claro Después Empiezas a mirar Por ejemplo También te venden Otra cosa Es que Eso no lo he hecho Todavía Pero lo quiero hacer Las técnicas estas Para estampar Las hojas Y las flores Encima de la tela Para conseguir Que queden Completamente estampadas Bueno Pues ya No lo hará Esto para Tú También te venden Los productos Para hacer eso Entonces Es que te venden Tantas cosas Después también El último día Que estuve Que fue el lunes pasado He comprado Unos productos También para Preservar Las hojas De eucalipto Porque quiero hacer Como unos ramos Para decorar en casa Entonces Te dejas Cincuenta euros Bastante fácil ¿Sabes? De manualidad ¿Sabes? Sí Yo lo recomiendo Pero que sepáis Que terminas picando Si terminas Cazándote un poco Una pasta Pero bueno Pero lo dicho Todo lo tiene En el manual riesgo Tanto los dos productos Químicos Como el agua destilada También Si queremos Después Para dejar Para que se quede Más fijado Que se fije mejor El color Podemos echar Un chorrito de agua Sigenada Que esto lo podemos Comprar en cualquier Farmacia Y como me decías También si queremos Y no tenemos No nos apetece Hacer las mezclas En casa Existen unos kits Que ya vienen Las mezclas hechas Que son ya En formato líquido Y simplemente Lo que tenemos Que hacer es Hacer la mezcla Que vamos a utilizar En ese momento Porque nosotros Lo que vamos a hacer Va a ser trabajar Con estos Estos son Los dos productos químicos Que es en formato polvo Lo que hacemos Lo que hacemos es hacer Es hacer las dos mezclas Que las haríamos aquí Y después Cogemos la misma cantidad De este Y de este Para hacer Esto Que es lo que vamos A aplicar Sobre la tela Si no queremos Hacer las mezclas Si lo queremos Si lo queremos ya En formato líquido Pues podemos comprarlo Y después Lo único que tenemos Que hacer es Echar la misma cantidad De uno y otro Para conseguir Ese producto final Que es el que aplicamos Sobre la tela Entonces Las mezclillas Son por volumen O por peso ¿Cómo las haces tú? O sea Quiero decir Por peso Por peso Vale Con báscula Como la resina Es que yo soy muy fan De hacerlo todo por peso O sea Quiero decir Cuando estamos Pues bueno El símil más cercano Que se me ocurre Salvando las distancias Sería la resina Quiero decir Que componente A Componente B Hay que mezclarlo Con un peso exacto Para que quede mejor Vale Claro Pero en el caso De la resina Por ejemplo Sí que Las mezclas Sí que tienen que ser exactas En el caso De la cianotipia Yo lo que recomiendo Es que Las primeras veces Sí que sean exactas Y después tú ya Empiezas a jugar Porque es verdad Que según Si pones Un poquito más De un producto O de otro Te van a ser Los ácidos Porque no sé Mira Para que te hagas una idea Distintos efectos ¿No? Con distinta Vale Con distinta proporción ¿Veis? Como mucho más Oscuro En cambio aquí También dependiendo De la tela que utilices Claro Te van a salir más claros Qué guay Y también Y también dependerá De la intensidad Del sol ¿No? Claro Los factores que pueden hacer Que varíen Nuestro resultado final Es el tipo de tela Que vayas a utilizar Si son telas más finas O telas más Algodones Más finos Por ejemplo Las sábanas usadas Y las camisas Y las camisas Que han sido usadas Te va a quedar Más intenso El color Porque el producto Se mete mucho más Se mete mucho más En la fibra Después otro factor Que también puede variar El color Y la intensidad Es la combinación De productos Y por último El tiempo de exposición Si tú lo dejas Más o menos tiempo Claro Va a variar Y después también Lo tienes que lavar Muy bien Para parar el revelado Porque si no lo lavas Al final Se te va a quedar Todo azul Muy azul Pero no queremos Que te quedes Todo azul Vale Genial Vale Sí Entonces Para las mezclas Mira Después Otra cosa Que vamos a necesitar Para terminar De hablar un poco De los materiales Podemos utilizar Para mi gusto Después cada uno Puede experimentar Con lo que quiera Para mi gusto Podemos utilizar Tres cosas diferentes Ramas Todo lo que son Hojas Ramas Todo lo que son Elementos botánicos Que yo lo que hago es Unos días antes Los meto En una En una libretita En un cuaderno Para que queden planos Vale Porque tienes que tener en cuenta Una cosa Tú cuando pones la hoja Sobre la tela Si la hoja Tiene relieve Entonces la sombra Va a ser No va a ser Claro No va a ser realmente La sombra De la hoja Que tú quieres Si la hoja Está plana Entonces Se va a ver Perfectamente Todo el contorno En cambio Si la hoja Se levanta Entonces nos va a quedar Bien el control No va a quedar Tan nítido Tan dibujado Entonces un pequeño truco Si utilizamos Si utilizamos hojas Es el acetato El acetato El acetato Mira aquí En el acetato Podemos sacar Lo que queramos La imagen que más nos guste La sacamos en acetato Vale Si queremos Lo que podemos hacer Es una imagen Que veamos en internet Una foto Algo que hayamos hecho nosotros O que Veamos en internet Y nos apetezca Lo podemos Podemos ir A una copistería Y pedimos que nos lo saquen En formato acetato Pregunta Pregunta Señorita Pregunta En el acetato Que las que estamos En esta comunidad Todas tenemos Por las manualidades También podría Con un stencil Cualquiera Es que te has adelantado Ah vale Me callo Señorita Me callo Me callo Vale Sigo Me he adelantado Si Podemos utilizar Pues mira Podemos utilizar Un stencil O también por ejemplo La Cricap Que ahora también está muy de moda Lo de hacer Tus propios plantillas O tus propios vinilos Con la Cricap También puedes hacer La forma que tú quieras La haces en casa La sacas con la Cricap La pones Lo que tenemos que tener Un poco La lógica De la acetotipia Es muy sencilla Lo que tapo No se va a ver Se va a quedar en blanco Y lo que dejo al sol Se queda en azul En este caso De un stencil Que iba al revés Vale Vale Lo que tapo Se queda en blanco Y en azul Lo que le da el sol Y lo que le da el sol Es lo que se pone azul Entonces puedo jugar Con plantillas También con los vinilos Que tenemos Con la Cricap Tú puedes cortar El vinilo Y después Lo pegas sobre la tela Lo pones al sol Y insisto Lo que tapo Se queda blanco Y lo que no tapo Se vuelve azul Y con esa lógica Podemos jugar Por ejemplo Con las arandelas Y podemos hacer Que guay Con las arandelas Que digamos De diferentes tamaños Que las arandelas Es súper barato Lo podemos encontrar En cualquier momento El acetato No se puede imprimir En casa Si tienes para imprimir Sí Pero en una impresora Normal es que no se está preguntando ¿No? Sí, Kika Sí, sí, sí Está preguntando Kika Pues a ver El acetato Yo por ejemplo Con mi impresora de casa No me sale Pero será con la impresora De la de chorro de tinta No, no La láser ¿No? Será Yo con la mía La mía no admite acetato La mía no Yo lo que haría Claro, yo sí tengo la Kikap Y lo haría con la Kikap Vale En vez de con la impresora Vale Eso no me encanta Porque la mía no puedo meter el acetato Yo no sé si es por la dureza O el grosor de la lámina Y no me lo coge El acetato A mí me parece un poquito caro En el sentido que cada lámina es un euro Cuando las haces en la copistería Pero lo bueno que tiene Es que una vez que tienes el acetato Lo puedes utilizar Las veces que quieras Porque el acetato no se va a degradar No va a variar la lámina En las veces que la utilices ¿Sabes? Como en otras técnicas Que utilizas una lámina Y ya la pierdes En este caso no Tú puedes hacer las láminas que quieras Y las puedes utilizar Olga Comparado con los stencils Que compramos Un euro es barato Bueno Tienes que decir Que todas las que estamos aquí Tenemos mil millones de stencils Que vale caro Que sabes lo que pasa Que también Hay veces te vienes arriba Y entonces de repente Que me toca Que me hace tantos Claro Las stencils Por ejemplo Las stencils Claro Ahí tenéis Hay un montón de figuras De formas que podéis utilizar Lo único después Cuando las pones Bueno después si queréis Lo explico Pero cuando las pones Encima de la tela Sí que tienes que asegurarte Que queden bien Bien puestas En la tela Y que no se muevan Entonces los días Que hace viento No lo hagas Ay más de Zaragoza Claro Más de Zaragoza Porque entonces Si se mueve la plantilla Se va moviendo también Lo que se va revelando Entonces claro Pero vale Una pregunta Como ahora en los directos Del textil Hemos utilizado Un fijador Para fijar las plantillas Y que no se te mueva También lo podríamos Utilizar en esta técnica Claro Aquí en Zaragoza Seguro Con el cierto Que tenemos Se nos vuela todo El pegamento El adhesivo Para textil Es una solución Perfecta Claro Para que se mueva Vale Vale Yo aquí apuntando Todos los truquis Chicas Apuntad los truquis Luego no vengáis preguntando Que os tendréis que volver A ver el vídeo Vale El stencil Lo podemos poner Con Con el spray fijador Genial Y después Objetos que tengas Por casa Por ejemplo Si tenéis Las típicas Piececitas Metálicas Que se utilizan A lo mejor Para costura Para adornar Los bolsos A valorios Yo tengo de todo Tengo de todo Ay, 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 ay Me he venido arriba Me he venido arriba Y después La gracia A mí por lo menos Me parece que Tiene su punto Puedes hacer Diferentes Coordinar Como diferentes Diseños En función De lo que quieras Hacer De lo que te apetezca Pero por ejemplo Para decorar Pequeñas piezas Tipo Monederos Bolsos Camisetas Puedes hacer Como con esto Ir jugando Con diferentes Combinaciones Y después Yo lo que hice En un monedero Es que no lo tengo Porque lo regalé Después Puedes ir bordando Con diferentes colores Para que Le metes Un naranja Por ejemplo O un verde Pistacho Y entonces Lo que haces Es ir Haciendo Como diferentes Combinaciones De colores Con el azul Y con el blanco Y estos son Arandelas Que tenía En casa Entonces La gracia Un poco también De la cenotipia Es que puedes hacer Figuras que sean Súper nítidas Que se vean A simple vista Utilizando los acetatos O las plantillas O también Puedes ir jugando Con las formas Con los colores Con elementos Mucho más Básicos Que podemos encontrar De los que tenemos Por casa Y como aquí vamos Sobradas de imaginación Olga Pues bueno Tú vas atando Cosas ¿No? Y como digo yo Claro Yo por ejemplo Tengo la caja De las cosas del textil Pues es que Seguro Olga Que ahora me haré Un cajón Para todas las cosas Que en agosto Anillos Collares Cosas que Cadenas Por eso me parece Que es una técnica Que es Es muy Divertida Porque te invita Mucho a experimentar A experimentar Con diferentes elementos Ya te digo Que si quieres algo Que sea como muy claro Que se vea sin prevista Pues lo haces en acetato Una foto de familia Un paisaje En cambio después Si lo que quieres Es más jugar Con el azul Y darle un poco más De gracia A los colores Pues puedes Combinar Diferentes formas Y meterle después Y meterle después Bordado Para ir haciendo contraste Y para ir creando así Pues diferentes combinaciones O sea que una foto Eso te la podían imprimir En un acetato Y se vería Claro Un paisaje Que por ejemplo Claro Pero tú imagínate Que tienes A lo mejor La playa de la concha La barandilla de la concha Que es tan mítica ¿No? Pues puedes hacer La barandilla Y jugando con Después también Si quieres Con el bordado Para hacer Camisetas Para hacer Bolsos Para hacer Un montón de De cosas En casa Para hacer por ejemplo También los manteles Los mini manteles Puedes ir jugando Con diferentes Con diferentes telas Si quieres Puedes hacer A lo mejor Todo cianotipia Y después añadirle Tela vaquera Por ejemplo Que también le va muy bien Por el Por los faciles Claro Pero también Le metes textura Porque Ahora lo que se lleva Muchísimo 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 En el mundo De la decoración Es meter textura A todo Para darle Como un poco Más de Hacerlo más interesante ¿No? Entonces pues Le metes El bordado También A algo Que hayas hecho Con cianotipia Y queda chulísimo ¡Qué interesante! Olga No voy a tener Agosto suficiente Para probar todo Bueno, bueno, bueno No voy a tener Agosto suficiente Yo creo que Hasta noviembre Puedes aprovechar El short Ya para que noviembre Ya ha hecho mal Da chungo Para hacer la cianotipia Pero si no tienes Hasta noviembre Tenemos Oye, pues una cosa Chicas Yo no estoy de coña Con este comentario Olga Porque por ejemplo Ahora para el veano No podemos hacer resina Pues porque hay muchos grados Pa, 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 pa Pero pues Hay que ir sabiendo jugar en las épocas del año con las cosas que hacemos. Claro, claro. Y mira, la xenotipia también lo que tienes que tener en cuenta es la hora del día. Porque una vez que he hecho las mezclas, otro truco para hacer la xenotipia, utilizar botes de cristal, los productos químicos pueden reaccionar con el metal. Entonces, para trabajar, lo que hacemos es las mezclas que hacemos con botes de cristal y los tapamos. Y taparlos. De esta forma, hacemos la mezcla y miramos por debajo para ver si se han deshecho los polvos del producto químico. Si se han disuelto. Dime. Si se han disuelto, ¿no? Sí. Lo que tenemos que hacer son 25 gramos del citrato férrico con 100 de agua. Vale, 25 gramos con 100 de agua. Con 100 mililitros de agua. Y del otro lo que hacemos son 10 gramos. Del prusiatro rojo. 10 gramos con 100 de agua. Sí. Siempre va a ser 100 de agua. Lo que pasa es que no echamos 25 gramos y en otro 10 porque uno va a ir más concentrado que el otro. Y entonces, una vez que ya tenemos los botes, se recomienda utilizar jeringuillas que sean, utilizar jeringuillas diferentes, no utilizar la misma jeringuilla para coger los líquidos para que no haga relación antes de tiempo. Vale. Y en un tercer bote vamos a coger la misma cantidad de uno y del otro y entonces ya juntamos en un bote, en el tercer bote. Vale. Genial. Sí, sí. Yo creo que he hecho 50 y 50. Vale. Ok. Vale. Y estos, Olga, ¿y estos botes que has hecho al 25% o al 10%, esos te los puedes guardar? ¿Duran? ¿Duran tiempo? ¿O es mejor hacerlo de poco en poco? A ver, yo creo que es mejor hacerlo de poco en poco, pero sí nos aguantan unos días. Porque sí que es verdad que en una de las tandas que me pasé, que me vine muy arriba y hice mogollón, sí que nos aguantó unos días. Pero eso sí, aguantan, los tienes que mantener en un espacio que no les dé la luz del sol y que estén, además, sí puede ser que no haga mucho calor. Pero unos días, tampoco nos pasemos, ¿eh? Creo que 10, 12 días ya no te funciona igual, ya no van a reaccionar igual. También te digo, la gracia es, a lo mejor, si quieres experimentar, pues ir probando. Claro. Los dos días, se me ha sobrado un poco, pues la próxima vez que me ponga, vuelvo a probar a ver cómo reaccionas aquí. Posiblemente, lo que haga es un azul mucho más claro. Que no lo tengo aquí, es que me hice un monedero con uno que queda muy claro el azul. Vale. Queda un azul como nube, ¿sabes? Como cielo. Bueno, pero eso es lo guay, ¿no? Que haya distintos zonos para, o sea, hasta que le pilles la marcha, ¿no? A la técnica de, pues eso, de saber ya cómo va a quedar. Bueno, más o menos, porque todo evidentemente no va a salir igual. No, porque además, esta técnica lo que tiene es que hasta el final no sabes cómo va a quedar, es una sorpresa continua. Entonces, una vez que tú ya has hecho los dos productos, los has disuelto en agua y has conseguido el tercer producto, que es el que vamos a aplicar, tú cuando aplicas el producto, te sorprende que queda como un amarillo verdoso. Ah, sí. O sea, no tiene nada que ver con el azul, es un amarillo verdoso. De hecho, yo creo que se ve, no sé si se ve por ahí un poquillo. Sí que se ve. O sea, que si nos queda amarillo verde no es que la hayamos liado parda, ¿no? Como la de la piscina. Claro, no, no. Claro, es que además tienes esa sensación de ¡uh! Ya, ya lo he fastidiado, ya lo he fastidiado. No. No, lo que hacemos es, otro truco también, apúntate, cuando lo vayas a aplicar, tenemos que tapar la parte metálica de la brocha. Para que no haga reacción antes de tiempo. Entonces, con un poquito de cinto, lo tapamos y con una brocha normal, no hace falta que sea ninguna brocha que tenga ninguna peculiaridad, una brocha que tengamos en casa. Entonces, y lo aplicamos directamente ya sobre la tela. O sea, la mezclilla esa directa a la tela. Vale, 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 vale. La brocha. Podemos utilizar si queremos un rodillo, pero yo creo que lo más práctico es la brocha. Eso sí, todo este proceso de mezclas tenemos que hacerlo en un espacio que esté ventilado, pero en un espacio que no nos dé directamente la luz del sol. Si es un espacio donde tenemos, no sé, en una habitación, no hace falta que esté completamente a oscuras, pero que sea una habitación donde no haya mucha luz. Vale, vale. Para que no reaccione antes de tiempo en los productos. Y lo aplicamos sobre la tela, dejamos que seque, tiene que secar la tela y la tela tiene que secar en un sitio donde no le dé la luz, evidentemente, para que no se revele, para que no haga este proceso de revelado. Vale, la mezcla se pone... Espera, espera un momento, un momento. La mezcla se pone en la tela con la brocha, ¿vale? Y esperamos a que se seque sin luz, ¿no? Sí. Vale, vale, genial. Por ejemplo, lo puedes meter debajo de la cama, lo puedes meter debajo, si tienes una mesa, debajo de la mesa. Si tienes... Yo lo que hago también, otro truquillo, es para no manchar nada, lo que hago es abro una caja de cartón, sobre la caja de cartón pongo la tela y le voy aplicando el verde. Entonces, que si queréis, como me ha sobrado de... Es que hace un rato he hecho unas muestras para que las miréis. A ver, espera, a ver. Un textín. Una cosita, chicas, mientras Olga va a buscar sus cosas. Esta técnica quiere decir que ahora parece como un poco farragosa, pues claro, tendréis que tomar nota en el vídeo, en este vídeo, o veros los directos de Olga, porque, claro, hay un proceso que hay que seguir. Entonces, chicas, no os asustéis, pues eso, tomáis notas como estoy tomando yo y poco a poco ya nos irá saliendo. Que nadie se nos asuste, ¿vale?, del proceso. Olga, bebe agua que te va a dar algo. Yo estoy bebiendo agua, ¿eh?, agua con gas. Le he puesto el ventilador, ¿eh?, me he puesto el ventilador porque hace un calor, por Dios. Yo no sé, en Zaragoza, pero en Madrid esto está siendo un poco exagerado. A ver, yo tenía un trozo de tela cortado, pero no sé, bueno, lo voy a cortar, corto otro trozo, porque no sé dónde lo había puesto. Y lo de las sábanas que tú dices, quiere decir que aunque parezca una aberración, esto al hilo de que, por ejemplo, pues eso, antiguamente las madres tenían el ajuar y todo esto, todas las madres, o al menos las madres de los pueblos, tenían muchas sábanas y muchas cosas de esas. Entonces, habrá que deshacerlas un poco, las sábanas esas. También te puede pasar, a mí me ha pasado, en una sábana que no me salió buena, que me salió con un mogollón de bolitas, pues lo que hice fue cortar trozos y la utilizo para todo el tema de la celda, para, claro, es que lo que no voy a hacer es comprar después trapos para pintar. Claro, claro. Entonces, las camisetas, yo utilizo mucho, pues, mira, la camiseta de hace dos años, que se me rompió, la utilizo para el taller. Lo que pasa es que a veces tengo, son demasiado grandes y tendría que cortarlas un poco más, la verdad. Estoy un poco, para eso soy un poco de desastre. Pero sí, en reciclar todo lo que tengas. A ver, las tijeras. A ver, voy a cortar un trocito, si te parece, para que veas un poco el color, cómo queda. Sí, por favor. Sí, por favor. Yo utilizo mucho los trozos porque me gusta después hacer moñaderos pequeños, me gusta después, por ejemplo, para las típicas tote bag, ponerle como si fuera un parche, ¿sabes? Porque además me parece que queda muy bien con el color de las tote bag, el azul de la cianotipia. Sí. Entonces lo que haría es, pongo un cartón, en este caso son dos porque son un poquillo pequeños. Vale, las chicas están diciendo que evidentemente, como todos los productos químicos, que se tenga cuidado, si hay mascotas en casa, los niños que no estén en la habitación de manualidades, es evidente. O sea, lo que hablábamos un poco al principio, tomar medidas de seguridad, no te vas a poner tú a mezclar dos productos y vas a tener al chiquillo ahí en la mesa cenando. No, hombre. No, pero tenemos que tener en cuenta que estamos mezclando 25 gramos y 10 gramos del producto. Dice que no estamos trabajando porque a veces me han preguntado, bueno, cuando lavas las telas que has utilizado con la cianotipia, todo ese agua no estás contaminando. Estamos trabajando con cantidades muy, muy pequeñas de productos químicos, ¿sabes? Esto no es, a priori, ni los gases, no vas a tener problemas con eso. Evidentemente que no beberlo, que no te saltan los ojos, claro. Pues igual que, por ejemplo, cuando limpias en casa con amoníaco o con lejía. Pues un poco ese tipo, insisto, estamos trabajando con cantidades muy pequeñas. Entonces, si alguien quiere hacer muchísima cianotipia y se vuelve loco, pues a lo mejor ahí sí que tendría que tener cuidado con el tema de la ventilación, incluso con el tema de a lo mejor taparse la cara. Pero en este caso, es que miradlo que, sabes, es que... Claro, que lo haga al aire libre, pero que es como todo. Hay que aplicar, chicas, el sentido. Ya os digo que he hecho 200 mililitros, es una cosa muy pequeñita, ¿sabes? Entonces, a priori, con tener un poco la precaución habitual y mínima, pues no habría ningún problema. A ver, os voy a enseñar para que veáis. Esto no, el cubata no hace falta que lo echéis, ¿vale? O sea, sentido común, chicas. Bueno, yo no sé, lo mismo. Que es el menor de los sentidos. Y si os venís muy arriba, pues si tenéis... Yo es que aquí no tengo ni balcones ni cosas así, pues os salís a la calle. Pues sí, bien. Quien tengáis la suerte de tener espacios abiertos, pues eso. Vale, queda ese verde, de acuerdo. No es que lo hayamos liado, va a quedar ese verde, chicas. Un verde lima, un poco, la verdad, un verde lima un poco como... Como... Sí, como fosforito, ¿sabes? Queda como un poco fosforito. Empapamos bien, eso sí. Y lo que hacemos... Empapar bien, vale. Empapar bien. Y lo que hacemos es dejar que seque. Vale. ¿Vale? Vale. Dejamos que seque, pues esto, debajo de la mensa. Tampoco hay que volverse loca, ¿vale? Pero que no se vea mucho, ¿vale? Que no le dé mucho... Que no le dé el sol y que no le dé mucho la luz. Vale. Dejamos que seque. A ver, que lo dejo por ahí para que no manches mucho. Color blanco y blanco. Como el buco este de... Este, sí. Sí, es un poco eso, sí. Y una vez que ya lo tenemos, lo que haríamos es... ¡Hombre, mariasco que está por aquí! Nada, dime, dime. Mira. Este lo he guardado, que lo he hecho hace un rato. Lo que hacemos es, una vez que seca, que se queda de ese verde blandibú, lo que hacemos es, lo dejamos en... lo ponemos al sol y súper rápido, 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 le ponemos lo que queramos encima, ¿vale? Espera, espera que no me he enterado, espera que no me he enterado, porque estaba leyendo. O sea, yo empapo la tela, la dejo un poco a oscuras, ¿y en qué momento la tengo que sacar al sol? Cuando esté seca. Cuando esté seca del todo, vale. Sí. Cuando esté seca, ya no puedo sacar al sol. Sacar al sol, vale. Sal al sol y ponerlas esto encima, ¿no? Y ponemos el acetato. Ah, vale, ya te he entendido. Y lo de rápido, claro, vale, ya lo he entendido. Los productos químicos van a reaccionar, se van a revelar, ¿sabes? Como si fuera una fotografía. Claro, no sé si fuera alguna fotografía. Claro, en el momento que tú metes el papel que has expuesto a la luna, lo metes en los productos químicos y se revelan en la vida. Vale. Lo que voy a hacer, a ver, voy a ver si soy capaz de mover un poco, porque lo que tendré que hacer en mi vida es comprarme un... Un trípode con un joven, que soy un desastre. Una vez que ya lo tenemos, que le hemos puesto al sol, que le hemos dejado unos minutos, se nos ha puesto plateado, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. Que queda plateado. Es que aquí no se ve plateado porque ya lleva un rato que se ha secado. Vale. ¿Vale? Y entonces, una vez que ya le hemos puesto al sol, le hemos dejado unos minutos, lo que vamos a hacer va a ser, a ver si se ve bien... Aquí, aquí mejor, ahí. Sí, chicas, es una pasada esta técnica. Es que yo la tenía que aprender. Están las chicas diciendo que es muy interesante. Que al principio será un poco costoso hasta que le pillemos el tranquillo, pero yo creo que, como Olga lo explica todo tan bien, pues ya está. Vale, me está preguntando una chica, Olga, ¿puedes ponerte las secas sin poner... O sea, ¿puedes tenerte las secas sin poner al sol meses guardadas? ¿Cómo, cómo? Yo creo que es que hace la mezclilla y te guardas la tela, que la tienes a oscuras, que si la puedes... Como que si puede eso aguantar meses hasta que lo saques al sol. Meses no sé, pero días seguro que sí. Porque yo sé que... Mientras no le des sol no va a reaccionar, pero tampoco te pases mucho. Pero varios días sí que te aguanta, ¿eh? Vale. A ver, yo una cosa sé. En mi comunidad, todos que somos súper inquietas y súper ansias, dudo mucho, Olga, que alguien te guarde la tela debajo de la cama. En mi comunidad yo doy respuesta. Por la gente que yo conozco, mire, coña. O sea, ¿les puede la ansiedad? O no, chicas. ¿Me equivoco o no me equivoco? Que aquí ya nos conocemos todos. Mira, se están partiendo de la risa. Anda que vamos a tardar. Echa tarde de bellota. ¿Qué líquido le ha echado? Perdona, que estábamos hablando. Agua. Agua. Agua normal o agua destilada. Ahora mismo le he hecho agua para lavarlo. Y se lava con agua del grifo, ¿no? ¿Veis que se va cambiando el color? Sí, sí, sí. Oye, qué color tan bonito. Si parece ser el azul del Caribe. Sí, qué líquido ese que se te ha quedado. Vale. Y lo que es importante es lavarlo bien con agua, ¿vale? Vale, lavarlo bien. Vale. Lo metemos en el grifo y todo eso. Ahora lo estás haciendo ahí un poquillo. Vale. Y lo que te decía, a ver, evidentemente estamos trabajando con productos químicos, pero la cantidad de agua tampoco es tanta y el producto químico que lleva tampoco es tanto. Entonces, que no nos preocupemos, porque sí que a veces me han preguntado en el canal de YouTube sobre el tutorial que si estamos contaminando. A ver, estamos trabajando, pues igual que si trabajamos con acetona, con lejía, pues son productos que sí, que son químicos, pero que no es una cosa así exageradísima, que no nos preocupemos. Que el futuro de la humanidad no va a estar en que nosotros hagamos cianotipia o no, ¿no? No, yo creo que... El futuro de la humanidad no la vamos a extinguir nosotras con la cianotipia. Yo creo que no, pero después compensamos utilizando todas las pinturas de base agua, por ejemplo, reciclando el cartón. Te quiere decir que después... Nosotros yo creo que compensamos una cosa con la otra sobradamente. Vale. Espera que... Esperame un segundito que está preguntando... Bueno, las chicas creo que se han reído mucho con lo de la ansiedad. Hay una persona que dice, yo he hecho cianotipia, pero compré los productos ya preparados y nunca... Sí, de eso, antrojas. Sí que habíamos hablado que en Amazon los venden, que sepamos, o de cualquier marca que yo desconozco. Me gustaría saber dónde se pueden encontrar sin estar mezclados. Vale. Hemos hablado, ya te mirarás el vídeo. Hay una tienda en Madrid que también vende online que se llama Manuel Riesgo. Manuel Riesgo, si estás en Madrid, vende online. Pero que no nos paga nadie, ojo. Que podéis decir todas las marcas que nos pagan a la gente también al día. Podéis decir todo. Es por facilitar. Es lo primero que le pregunté yo a Olga. En Madrid tiene Manuel Riesgo y la industrial, que la industrial está en el Paseo de Extremadura. Y también toda la vida. Bueno, en vuestras ciudades seguro que hay... Pues eso, yo voy a ir aquí a Zaragoza, una que venden productos. Y si no, me lo compraré. Ya he hecho para no... Sí, que hay... Y si no, cuando vaya a Madrid, pues ir a la tienda esa, iré con la tarjeta Visa cargada, porque según Olga... De verdad que no es difícil de encontrar, no es... Hay otros productos que a lo mejor son más complicados, pero en tiendas también especializadas en bellas artes tienen estos kits, porque ya te digo que es que es una técnica que utilizan muchísimo los artistas, los fotógrafos, para hacer colar, para hacer diferentes cosas. Entonces, no es difícil de encontrar. Después, una vez que los hemos lavado, los trocitos de tela, lo que hacemos es, le echamos un chorrito de agua oxigenada... De agua oxigenada, vale, ok, apunto. ...para quitar bien el color, ¿vale? Vale, se lava con agua del grifo y se echa un chorrito de agua oxigenada. Esta, lo que... En este caso no queda tan blanco, porque había utilizado una tela que ya era gris y ya de por sí no era blanca, y después porque también le he dejado bastante tiempo al sol. Ay, ¿cuánto tiempo hay que dejarlo más o menos al sol? Cuando ponemos las cosas encima... ¿Al sol de Madrid o al sol de...? El de Madrid y el de Zaragoza creo que estamos en la misma latitud, yo creo que será el mismo. A ver, el de Madrid ahora mismo, este lo he dejado, parece que ha sido como 7 minutos y ya se me ha puesto bastante oscuro. ¿Solo? Lo que tenemos que tener también en cuenta es que estamos dejando algo al sol y dependiendo de la hora, el sol va moviéndose y las sombras también. Así, claro. Y hay que tener también en cuenta las horas en las que el sol, al ser más fuerte, la reacción va a ser más exagerada. Entonces, al principio, si no queremos volvernos completamente locas moviéndose el cartón, yo aplico la tela, la pongo encima de un cartón por dos motivos. Uno para no marchar la mesa y otro para poder moverlo fácilmente, tanto para llevarlo al sol como para después para respirarlo. Y después, cuando lo pongo en el sol, sobre todo si todavía no controlamos mucho, yo recomiendo trabajar por las mañanas cuando todavía el sol no está muy fuerte. Eso sí, lo tenemos que poner directamente al sol y veremos que nos puede pasar incluso. Antes estaba poniendo la... me parece que estaba por aquí. Estaba poniendo las hojas y según movía la hoja ya se veía que se había quedado ya la imagen encima de la tela. Entonces, veis que, por ejemplo, mirad, ahí. Se ve como que el contorno no está completamente limpio porque he movido la hoja. Vale. Entonces, hacemos un... Es súper rápido. Es una técnica súper rápida. Fíjate que yo pensaba, pues eso está muy bien para esta comunidad porque somos todos muy ansiados. Entonces, entre que pim, pam, pum, en media hora lo puedes tener. Sí. A ver, realmente lo que más tarda es secar la tela. Tú le das el producto químico y lo que tarda en secar es lo que vas a tardar realmente porque después... Y después el segundo secado porque una vez que lo hemos lavado tenemos que dejar que seque en un sitio donde tampoco haya sol. Vale. Luego, vale, después de lavar... Esos dos secados son los que más ralentizan la cosa, pero el revelado es súper rápido. Vale. A mí me agobiaba eso. Bueno, otra cosa que también te pasa, que lo pones y que se levante la hoja porque viene de repente un poco de sol. O, por ejemplo, a mí me pasa en el patio que tengo una especie como de pérgola. Entonces, de repente, se mueve el sol y entonces se me ve la sombra de la pérgola. Ah, ah, ah. Y todo lo que me queda, me queda, me queda, me queda, me queda como porción. O que se te nubre también. Eso me pasó el año pasado que quería hacer la cianotipia para algo que me había comprometido, pero ya era noviembre. Noviembre. Entonces, todavía mucho sol ese día. Y entonces me pasé todo el día. Y me quedamos saliendo con la cianotipia para la queja. Sí, sí. Vas detrás del sol. Sí, eso te pasa. No te puede pasar. Entonces, lo mejor es, yo creo, intentar aprovechar, pues eso, las 11, 12 de la mañana, dependiendo del día también, que todavía no es muy, muy fuerte. Y entonces aprovechar que no va a ser tan, tan, tan rápido y que te da un poquito de posibilidad, ¿no? Vale, vale. Hay que ir jugando con la... Hay que mirar en la aplicación qué día va a hacer sol para que el día de la cianotipia... Pero es fantástico cuando tú vas con tu telita, que es así como de color verde, en el momento que la pones en el sol, empieza, se le pone muy oscura y realmente la cianotipia estaría hecha cuando se vuelve plata. Vale, sí, se le ha apuntado. Vale, pues en el sol de color plata... Se queda plata. Sí. Lo que pasa que después también, si tú quieres jugar, que se vea más azul, menos azul, que por ejemplo, en este caso se ve como más moradito. Espera que... Ay. Si lo quieres como más moradito, pues lo dejas más, ¿sabes? Entonces, dependiendo de si lo quieres que se vea más claro, más oscuro, de todas formas, este moradito, cuando seque, se aclarará un poco. Quedará un poquito más claro. Realmente tú no sabes cómo va a quedar hasta que se queda seco. Vale. Están diciendo, ¿y sobre blanco cómo se hace? Pues como lo está haciendo. Kika. La blanco sería, a ver... La colcha, cuando se usa lavarla, se puede tender o secar en la saca... Te están preguntando una chica si es una... Es un blanco. Sí, primero responde a esa chica y luego respondemos otra pregunta. Esto es una camisa vieja que reciclé, como podéis ver aquí. Y para hacer pruebas. Y entonces, esto es sobre blanco. Vale. Y esto es con una plantilla. Y esto es con objetos y con hojas y... A mí me gusta mucho este tipo de efecto con las hojitas estas así que quedan como si fuera... Jaspeado. Así, parece... Sí. Estas hojas, ¿cómo se llama? Esto que le haces así lo soplas, ¿no? Y se... Qué bonito. Sí. Y queda como jaspeado. Es que, a ver, otra de las gracias de la cianotipia es comprarte una cesta de mimbre y te compras una cosita de estas, unas tijeras, y te vas un día a dar una vuelta por el campo, por tu barrio, por donde quieras, cogiendo hojas y flores. Y eso también tiene el rollo también de poder pasear y de aprovechar también la cianotipia como excusa para dar una vuelta. Y estas quedan muy chulas. Ah, sí. Eso es ciprés, ¿no? Me parece. Puede ser. Sí, yo creo que es ciprés. Yo tengo alergia al ciprés. Pues no te acerques. Entonces, yo me tomo una pastilla de la alergia y agarro el ciprés que haga falta, o sea, sin problema. Y esto también, las de olivo también quedan muy chulas, que están por aquí también. A eso también tengo alergia. A ver, Olga, saca algo que no tenga alergia, coño. A ver, que tengo aquí el gusto de la señorita Pepi. Mira, a ver. A ver, que saca. Mira, estas también. Estas quedan muy chulas porque ves que están como muy dentadas y entonces quedan también muy bonitas. Sí, quedan muy chulas. Estas quedan muy chulas. Sí. Vale, otra chica. Ay, ¿eso qué es? ¿Perejil? ¿Era perejil? No. Ah, pues está que no era perejil. No. Es de un árbol, pero no sabía decirte cuál. Porque yo, realmente, de botánica, tengo que decir que no tengo ni idea. Yo tampoco. Estos son árboles que hay por la zona por donde yo vivo y los voy cortando de las zonas comunes, ¿eh? Te dicen, no le quito una rama a nadie. Pero no es perejil, no es perejil. Es de un árbol, pero no sabía decirte cuál es. Mira, hay una chica, porque espera que hay muchos comentarios, que está preguntando. La arpigar. Si es una colcha, cuando se usa al lavarla, ¿se podría tender o secar en la secadora? Yo la secadora no la he utilizado, pero supongo que sí, ¿eh? Porque una vez que ya se queda fijo, ya no se quita la imagen, ¿eh? Vale. La imagen ya se queda, ¿eh? Yo esta la he lavado. Pero no la he metido en la secadora, pero ¿por qué no la metí en la secadora? Yo digo, no. Vale, 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 vale. Hay otra, la luna cendosa. ¿Dejarlo demasiado tiempo al sol lo estropearía? Se queda todo azul. Se quedaría todo azul. Vale. No se vería lo que hemos puesto por encima, ¿no? No, no. Vale. Porque al final si te dejas demasiado tiempo, al final se va a revelar todo. Vale. Muy interesantes las preguntas que estáis haciendo, porque así estamos aprendiendo. Esto que parece un sello, no sé. A ver, que estoy intentando leerlo. En la colcha hay alguna especie de sello y el resto blanco. Kika, eso lo ha explicado al principio del directo. Es una transferencia de imágenes. Luego te lo... Es una transferencia de imágenes. Sí, sí. Vale. Sí, se lo está explicando Raquel. Vale. Vale. Alguien está diciendo, tuyas son, yo tengo. Vale. Carmen Penedes, que vive en el campo, debe tener unas hojas. Bueno, digo en el campo, porque sé que vive en una casa, porque los vídeos... Claro, cuando hacen las chicas los vídeos, si salen al exterior los veo y digo, ah, mira, tiene una casa. Ah, mira, vive en el mar. Ah, mira, vive en la montaña. Es una agenda. Ay, mar también. Yo lo probaré, tengo el jardín lleno. Bueno, las que tenéis jardines y esas cosas, podéis hacer unos kits y nos vais enviando de plantas secas. Que aquí en la ciudad no... Las plantas secas hacen un montón de cosas. Sí, sí. ¿Se puede hacer en más colores? Es que no he visto el principio. No. Maite, no. Para que salga azulón, no. No. ¿Cómo has hecho esa colcha? Mar, vete al principio. Realmente la colcha está tan ideal que estás haciendo. Sería como si hubieras hecho una especie de patchwork, ¿no? Trozos, así, uniéndolos. Sí. Esto fue, a ver, esto fue una cosa que hice para un reportaje que me grabaron y entonces querían como que explicar que fue un proyecto con diferentes técnicas. Y es lo más sencillo que hay en el mundo que es coger trozos, eso sí, del mismo tamaño y entonces hacer técnicas diferentes en cada trozo. Y lo combinas con trozos vacíos para que no esté como demasiado recargado. Y es simplemente... A ver, yo de costura me gusta mucho. Llevo aprendiendo varios años porque la costura yo creo que es un mundo maravilloso pero con muchos detalles para aprender. Y lo más básico es pegar cuadrados y entonces lo que hice fue pegar cuadrados que es lo más básico y después en el caso del medio le pegué este más grande pero son cuadrados diferentes técnicas. Sería como un muestrario que luego has cogido todas las distintas muestras y con mucho gusto las has juntado, claro. Bueno, con mucho gusto es el cuadradario, también te digo. Coge los trozos y los tiras pero puedes hacer los trozos con la técnica de tu camiseta que daría chulísimo. Sí. Que lo puedes hacer con la misma técnica. Estoy intentando no perderme los comentarios porque las chicas se están preguntando mucho, Fabiola, ¿el agua oxigenada se mezcla con agua? ¿El chorrico que le pones de la agua oxigenada si lo estás metiendo, me imagino que se refiere al chorro que hay que echarle después de haberlo lavado bien con agua del grifo? ¿Se mezcla con agua? ¿Le echas un chorro de agua oxigenada y arriendo? Lo lavas bien, le echas el chorro encima y ese líquido va a hacer que pare el revelado y después lo sigues lavando. Vale, 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 vale. Sí, vale. Estáis preguntando mucho. Vuelvo a repetir que el proceso, aunque pueda parecer un poco farragoso, sería cuestión de que este directo se quede grabado y vayáis tomando nota de todo el proceso. O sea, Olga en su perfil y en YouTube tiene uno ya hecho, que ahora lo buscaré yo también y lo lanzaré en mis historias, pues que será un directo, pues más, o sea, que es un tutorial más tranquilo, más sosegado con todos los pasos. Pero aquí estamos dando pa, 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 caña y está saliendo un poco. Pero yo he tomado nota de todo y soy sobornable. Por un módico precio vendo mis apuntes. Eso no sé lo que os va a salir. No sé lo que va a salir de los apuntes. Porque yo... Porque la gente a veces está cogiendo las hojas al lado del banco. Pero ese ir por la calle buscando objetos, buscando elementos que creas, que pueden quedar chulos con la pseudotipia, a mí me parece algo bonito. Porque estás pensando en crear, ¿sabes? Estás imaginando que eso es yo me parece que la gracia de todo esto. Entonces es una técnica que te proporciona esos momentos de creatividad. Dos días, tres días antes vas a ir recopilando objetos, los tienes preparados y después te pones, pues una mañana, por ejemplo, te levantas el sábado, te haces tu café, tu café y dices, venga, te voy a poner con la pseudotipia. Las mezclas se hacen súper rápidas porque no tardas nada en mezclar el producto y lo único que tardas es en que seque la tela las dos veces que tiene que secar. Pero de verdad que es súper sencilla y que lo malo que tienes se engancha y al final te terminas llevando la casa del azul cobanto. Yo que soy andarina, que me gustan mucho las andadas, a partir de ahora voy todo el rato mirando, me parece que voy a tener que ir, porque además solemos andar rápido, así que voy a tener que ir un día solo a andar, para ir recogiendo todo. Lo que tú dices de ir por la calle buscando cosas. A mí me pasa, como todas las que estamos en esta comunidad somos un poco diógenes, en los contenedores, yo lo siento mucho, pero todas las cajas de madera que dejan tiradas en los contenedores, sobre todo en navidades con las cestas de navidad, todas las cajas de los vinos y todo eso, yo en navidad, ahí sí que sí me deben decir, pero esta tía, ¿dónde va? Yo voy agarrando todo por los contenedores, porque ahora la gente deja las cajas de madera tan ideales, ahí al lado del contenedor, digo, por favor, la pandemia no lo hacía, porque como no sabíamos el COVID cómo funcionaba, por prudencia sanitaria no lo hacía, pero ya cuando se levantó la beda... Ya pasó ya, topa mí, topa mí, topa mí, topa mí, topa mí, a mí lo que me pasa muchísimo en mi barrio últimamente son sillas. Solo hay que encontrarme sillas. Yo no. Sí, sí, pero aquí tengo ya... Ahora tengo dos sillas que me encontré en la basura. Bueno, pero así son mezclas eclépticas en la decoración, tú siempre puedes decir que los interioristas han puesto de moda todo muy ecléptico, entonces coges una silla de cada color y la plantas en el salón, ¿no? Sí, pero las cajas ocupan poco, pero claro, yo me vengo con un coche. Bueno, el otro día me vine pues con dos sillas, que mi marido cuando me ha ido casi le ha dado, claro. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, bueno, chicas, creo que ha sido un directo, Olga, súper interesante. A mí me ha encantado y te repito, yo creo que va a ser el primer... ¿cómo es? El inicio de una bonita amistad de manualidades. Vamos a ser amigas de manualidades. Es increíble todo lo que haces y no tengo más que agradecimiento. Y eso, ir cogiendo la cianotipia con calma, ¿vale? Con libreta, pipapur y vamos yendo. Y eso, no sé si querrás contar algo más, Olga, pero yo creo que ha sido un directo express, pero de verdad, has dado tantos trucos y tantos consejos que yo creo que es imposible que no salga mal. Yo ya os contaré cómo va la historia. A ver, solo dos cositas. Si tenéis cualquier duda o os ponéis a hacerlo y no os sale, me escribís, que yo por Instagram normalmente depende del día, pero en general intento responder lo antes posible. Y después, que nada, que cuando nos vemos para en persona hacer cosas, ¿no? Nos tenemos que... ya sabes que nos tenemos que conocer en persona, sí o sí. El problema está que tengo un trabajo un poco que a veces se me desborda. Recordamos que yo no me dedico a las manualidades, más que de... que tú pensabas que yo me dedicaba a las manualidades. Es que yo me enamoré de ese efecto, de ese craquelado que hiciste, es que me parecía tan bonito, con la libélula, es que me pareció, pero tan bonito. Esas cajas te las debo, así que nada mejor que verlos en persona para dártelo y ya te dije que eran muy sencillas. Y sí, sí, yo, claro, Madrid es una apuesta segura, así que en cuanto organice un poco mi vida para allá que me voy. Así que nos conoceremos. Y hay todo tipo de talleres. Y a veces hay talleres que son de gratuitos, otras veces son de pago, pero es que hay de todo. Y además hay cosas que están muy interesantes para hacer y para aprender. Entonces, yo hoy cotilleo y estoy pendiente de... Vale. Pues nada, chicas, despido el directo. Mil millones de gracias a todas las que habéis estado, como siempre, apoyando este domingo. Y vuelvo a recordar, el próximo domingo no hay, que estaré yo en Barcelona. Al siguiente sí que haremos otra técnica. Gracias, chicas. Y gracias de corazón, Olga, porque es un placer haberte visto en acción. Adiós, chicas. Adiós, chicas. Un beso muy grande. Adiós, adiós.